Que vuelva contigo, que me perdonaste Que te da tristeza, mirarme perdido Que sin tu cariño me voy a morir Que te han platicado, que me ven tomando Llorando mi pena, gritando tu nombre Durmiendo en banquetas como un infeliz Y te lo has creído, por lo que yo miro Si vieras que vivo, mejor que contigo Mi Dios es testigo, lo puedes creer Si vivo tomando, es por puro gusto Si duermo en la calle, es puro placer Deja tus pendientes, no pierdas el sueño Prefiero la calle, que tenerte otra vez Y prefiero la calle sin quita, que estar al lado tuyo ingrata Y te lo has creído, por lo que yo miro Si vieras que vivo, mejor que contigo Mi Dios es testigo, mi Dios es testigo, lo puedes creer Si vivo tomando, si vivo tomando Si vivo tomando, es por puro gusto Si vivo tomando, es por puro gusto Si duermo en la calle, es puro placer Deja tus pendientes, no pierdas el sueño Prefiero la calle, que tenerte otra vez Si vivo tomando, es por puro gusto 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 Gracias por ver el video.